Música Bien, estamos con Enzo Díaz para FerroWeb Enzo, que sensación queda después de no haber podido conseguir nuevamente la victoria Un partido duro, partido duro que no encontramos rival duro que juegan bien, no vinieron a jugar igual, igual, palo por palo la verdad que cualquiera de los dos se hubiese llevado la victoria y fue un justo empate, quizás no tuvimos finos de tres cuartos para adelante que nos costó crear las situaciones y yo también no podía enganchar las pelotas justas para definir pero bueno, son partidos duros, partidos de que tenemos que saber que estos partidos, si llegamos a traer reducido, van a ser este tipo de partidos Ya son cuatro partidos sin hacer goles, ¿cómo lo viven ustedes, sobre todo los de arriba? No, tranquilo, tranquilo tranquilo porque cuando veníamos haciendo gole y veníamos ganando todos los partidos somos los mismos de siempre, así que tenemos que estar tranquilo con eso si no se puede ganar hay que sumar de a uno aunque sea y seguir en la lucha de querer meternos en reducido ¿Habrá ir a Floresta por la levantada? No, sí, tranquilo, obviamente, siempre vamos a ir a ganar a todas las canchas a veces se hace difícil, pero bueno, ojalá podamos meter una rachita como la que metimos de cinco partidos y que nos agarre ahí arriba enseguida Gracias Chau, Chau